Estos son algunos países que, por diversos motivos, me parece que deberían tener una mayor importancia, una mayor trascendencia futbolísticamente hablando. Vamos a ver. En esta lista, sin lugar a dudas, no pueden faltar China y la India, dos países que juntos representan más de un tercio de toda la población mundial. Sinceramente, me parece inaudito que, entre más de, qué sé yo, 3.000 millones de personas aproximadamente, sumando la población de ambos países, nunca haya podido salir por lo menos un jugador decente. Ni siquiera digo crack, digo un jugador mínimamente decente. Obviamente han tratado de llevar a cabo proyectos en su momento para justamente tratar de hacer la diferencia, haciendo inversiones millonarias en sus ligas locales. China, muchísimo más que la India, proyectos que evidentemente fracasaron. China también trató de nacionalizar diversos jugadores, principalmente brasileños, pero no hubo caso. China es una potencia prácticamente en todo, en deportes olímpicos también lo es. En la India, por su parte, el deporte más importante es el cricket. Pero, insisto, siempre me ha parecido un caso insólito que, entre tantos miles de millones de personas, nunca haya podido salir ni siquiera un buen jugador. Estuve a punto de incluir a la selección de Rusia en esta lista, más allá de todos los problemas actuales que ni siquiera le permiten competir. Pero, sinceramente, la historia futbolística de Rusia, sumado a todo lo que fue en su momento la Unión Soviética, no me parece tan malo. ¿Podría ser mejor? Por supuesto que sí, pero me parece una historia futbolística más que aceptable. Por su parte, un país que sí me parece que tiene de todo para hacer una potencia futbolística y que se ha quedado en un estancamiento histórico, es México. Un país con más de 120 millones de habitantes, con tradición futbolística, con una liga competitiva, con un poder económico interesante, un país con talento, pero que nunca ha sido capaz de dar ese salto para hacer la diferencia. No creo que el problema esté tanto en la capacidad o el talento del futbolista mexicano, sino que el problema está en las personas que manejan al fútbol mexicano, porque, insisto, me parece que México es un país que tiene de todo para hacer perfectamente una potencia futbolística, solo que, bueno, lamentablemente no se ha podido materializar del todo. Y el otro día que Inglaterra y Escocia jugaron un partido amistoso, que ganó Inglaterra por 3 a 1, pensaba justamente esto, que me parece que la selección de Escocia debería ser una selección muchísimo más importante de lo que ha sido históricamente. Un país que literalmente jugó el primer partido de selecciones de toda la historia contra Inglaterra el 30 de noviembre de 1872. Un país con una tradición futbolística gigantesca, que en su liga tiene a dos de los equipos más tradicionales de toda la historia del fútbol, que ha clasificado a 8 Copas del Mundo y a 3 Eurocopas. Ahora, muy posiblemente, clasifique a su cuarta Eurocopa en 2024, pero que nunca ha sido capaz de superar la fase de grupos en ningún torneo de selecciones, ni en Mundial ni en Eurocopa. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes?